El Ejército Rojo Lo que nos sorprende de Chávez es que en tan corta vida él hiciera tanto, él viera tanto y donde nadie veía. En una época en la que todo el mundo estaba cegado por las ideologías, aquí tienes un ser humano que era una persona independiente, recta, bondadosa, inteligente. Él cuenta que lo buscaban en ambos bandos para matarlo. Tanto unos como otros consideraban que era perfectamente fusilable. Nunca temimos que no volveríamos a verle, nunca pensamos que no lo volveríamos a ver. Yo creo que bastaría con decir que creo que es el mejor periodista español que ha habido en el siglo XX. Gracias por ver el viaje.